¡Que viva Yelixxá! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro pueblo! Bueno, en estos momentos procedemos pues por parte de nuestro diputado a dar por inaugurado el puente que va a servir para conectar al sur del estado Monagas y bueno, esta noche en el Mazo Dando estaremos acompañando al pueblo acompaña a nuestro diputado en la realización del Mazo Dando y nosotros queremos hoy dar gracias a Dios, dar gracias al presidente Nicolás Maduro a nuestro comandante eterno por esta obra que se ha construido para beneficio de los monaguenses y de todos los venezolanos que por este puente transitan queremos reconocer la loable labor de la empresa contratista de Pérez Guerra un camarada también de aquí de Monagas quien fue el ingeniero inspector de este puente construido para 100 años pensando en revolución van a nuestro convenio vamos a, drums, y... ya vamos